Miren ahorita me encuentro en el Hotel Bellagio en Las Vegas y estoy justamente en el Botanica Garden y miren nada más vean qué hermosura de flores hay aquí y qué bonitos diseños vean esta mariposa con todas las flores ahí que crearon son unas flores inmensamente bellas de todos colores vean nada más esto esta es la fuente de los deseos y miren nada más todo allá hay todas las flores y vean este hermoso globo que hicieron con todas las flores está sumamente bello allá arriba se encuentra otro adorno pues tiene muchos adornos de diferentes cosas miren allá están los volúms también los otros volúms acá hay otras diferentes tipos de flores vean nada más qué hermosura yo aquí les voy a mandar un saludito con el globo para que vean también que yo estoy como del color de las flores muchas gracias por ver mis vídeos les les agradeceré que los compartan miren qué hermosura porque eso no se ve en todos este es un botánica garden miren nomás qué bonito hay plantas de todas figuras las fuentes